El pasado 5 de julio, Marta Cecilia Quiñones Álvarez acudió a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia para denunciar la presunta compra de votos e intimidaciones en la comisaría de Cocori por miembros del Partido Acción Nacional durante el proceso de elección popular. Que votaran por el PAN, porque si no se les iba a quitar oportunidades, se les iba a quitar, Angelita de Tajimaroa amenazó a varias personas del Conti diciéndoles que como ella las metió en un proyecto de viviendas, que ella no les iba a llegar ese apoyo si no votaban por el PAN. En esa ocasión, Marta Cecilia no se dejó intimidar y ejerció su derecho de votar libremente, y señala que no tuvo temor de perder los beneficios del programa federal Oportunidades. Y a nosotros en junta nos decían que con ningún partido político no anduviéramos haciéndoles caso porque no nos pasaba nada, que no nos dejáramos llevar ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD, ni por ningún partido político. Sin embargo, Marta Cecilia señala que ha recibido llamadas telefónicas intimidatorias desde la Ciudad de México, presuntamente por personal de la Procuraduría General de la República. Que esa demanda no iba a proceder porque yo tenía que tener pruebas suficientes para que siguiera adelante, ahora me dice, yo no te puedo informar más, dice, porque no tengo ningún correo electrónico como comunicarme contigo, por eso te estoy hablando ahorita, dice, de que, o más bien, dice, cuánto te pagó el PRI, a mí no me ha pagado nada porque ni los pasajes me dan. El señor ese me dice, pues yo te recomiendo que dejes las cosas así por tu propio bien, o sea, por tu propio bien me está diciendo que son amenazas, o sea, yo lo miro así. Ahora Marta Cecilia Quiñones Álvarez asegura tener miedo a que existan consecuencias negativas para ella y su familia por haber denunciado la presunta compra de votos. Yo no me vendí ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el PRD, y por lo menos yo estoy limpia de todo eso, nada más lo que yo quiero es que me dejen en paz. Que esa llamada, pues, no sé hasta dónde tengan consecuencias, porque de ahí para allá yo me siento muy nerviosa. Con imágenes de Edgardo Félix, Rafael Hernández, Noticias Telemax. Gracias. 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 Gracias.